Los vecinos de Tocnón, queremos agradecerte tu buena labor desarrollada como alcalde de la parroquia durante más de 30 años. Tocnón, 4 de octubre de 2014. Nada más que te voy a recordar cuando me mandaste al carajo. Un camino de Tocnón, y me dejó el sello y el cuño, ahí tirando un mes, metido en un papel. Y yo dije, bueno, yo no voy a discutir con él porque no pierdo el tiempo. Lo metí en un cajón y sabía que al mes era la fiesta de Tocnón. Y el lunes, por la noche, cuando la sardina, fui para allá, vi a don Daniel, y le dije, don Daniel, aquí traigo esto. Dese a este señor que está dando la sardina. Don Daniel lo llamó, Moncho vino como un probín para ir, le dio el 6 y ya estaba bien. Hasta que dejó de ser alcalde. Yo lo convoco desde el 1800, del 1800, del 1987, hasta el 2007, como alcalde. Y ocho años de concejado. Y sé lo que es Moncho trabajando, y sé Moncho que es un amigo y un verdadero, no sé qué voy a decir más de él. Porque nunca tuvimos ni una palabra más, ni una menos. Nada más que el día que me mandó al carajo. Y tú también, y tú también. Y tú también hiciste. ¿Te acuerdas cuando fuimos a un garbis? Ya. Seguís callado la boca también. Y pasaba todo. Y así mucho, que estén enhorabuena, por muchos años. Y que sigas así, con el mandamiento de este pueblo tan hermoso que tiene Contorón. Que esto no se ve todos los días, ¿eh? No se ve todos los días. Que hoy en día está la cosa muy bravuelta. Así que, amigos... Yo después de las palabras de Luis y después de las palabras de Asensio, que de ellos tengo que agradecer, de verdad. No sé si se habrán pasado un poco. Yo pienso que para bien, no para mal. Pero de verdad que se lo agradezco. Yo voy a intentar ser lo más breve posible. Porque normalmente todos estos discursos de despedidas suelen ser bastante pesados y bastante largos. Además, mis lotes como orador no son muy buenos, como vais a poder ver. Yo tengo que empezar dándoles gracias, por ejemplo, a Orvido y a Luis, que fueron los organizadores de este evento. Que yo, no sé, yo creo que no los merezco, pero bueno, se los tengo que agradecer, por supuesto. Agradecer la presencia de estos dos exalcaldes de Villaviciosa, que tuve la gran suerte de haber compartido equipos de gobierno con ellos durante ocho años y que tuvimos unas relaciones, vamos, inmejorables. Y de hecho, las seguimos teniendo, como estáis podiendo ver. También quiero agradecer a los concejales de diferentes grupos políticos que están ahora aquí con nosotros. Y también quiero agradecer a Don Daniel, el cura que lleva con nosotros una vida entera y hoy día. Porque lleva una vida con nosotros que yo, más que cura, ya pienso que es cura más de la familia. Y también, hablando de la familia, quiero agradecer a mis familiares que están aquí conmigo. Y por supuesto, agradeceros a todos vosotros que os molestasteis en venir a este acto, que sois muchos. Yo, sinceramente, no contaba que venís a venir tantos. Es para mí una gran satisfacción ver a toda esta gente aquí que vienen por mi cuenta. Muchas gracias a todos. Y también me gustaría dar las gracias a algunos que yo sé que querían venir y no pudieron. También quiero tener un recuerdo para todos aquellos que, desgraciadamente, no están con nosotros y que fueron muy importantes, muy importantes para todo lo que se hizo en torno. Quiero hacer una atención a alguien que, fundamentalmente, estuvo en todo. En caminos, en lo de la iglesia, en las fiestas y en todo. Este era Joaquín Amandí. Hubo muchos más. Hubo muchos como, por ejemplo, Rosendo, Alberto, Enrique, Arsenio, Paco, Alfonso, Arcadio, Pepe, Gonzalo, Miro, Daniel, José Luis, Julián, Custorio, Fernando, Constante, Jesús, Vicente, Paco, Alquilo, Ceferino, Asensio, Massimino, Vigón, Luisito, Manolo, el Cubano, Iume y algunos muchos más que seguramente me quedaron en el tintero. Todos ellos fueron fundamentales para las mejoras de Tocmón. Mejoras que había iniciado y ante mi antecesor como alcalde, Pedro el de la Cuesta, que con los escasos medios de que se disponía en aquel entonces ya habían se echado algunos caminos y afirmado. Nosotros empezamos a asfaltar con Alquitrán y Arrocillo a base de carretilla porque desgraciadamente en aquellos tiempos no existían todavía los tractores. y echábamos a Alquitrán con una máquina que arrancara aquella máquina con las mañanas y ya era una odisea. Y con el primer bidón ya se atrancaba y con el segundo también y así suma y sigue. Y también todos fuimos necesarios en las obras de la iglesia. Aquella obra que empezamos allá por marzo y acabamos en septiembre para el fiesto de Europa. Digo, de Rosario, ¿no? Comencemos aquella obra sin proyecto. No había proyecto ninguno. Los proyectos íbamos haciéndolos según íbamos haciéndolo ahora. Recuerdo un día cuando estábamos trazando el pico de la iglesia que no sabíamos cómo lo hacer porque, por supuesto, no hubo ninguno, éramos arquitectos. Y entonces a alguien se le ocurrió cortar una mano de Alquitrán, lo más derecha posible, pusimos cuatro hilos y ahí está la torre. Tampoco está la tabla porque, de hecho, lleva muchos años y todavía no se ha resintido. O sea que, por lo menos, algo hicimos. Seguro que aún os estáis pensando a qué vendrá toda esta perorata ahora mismo en esta celebración. Quiero deciros esto porque en el año 1995 la Asociación Cubera nos concedió el premio a la aldea más guapa del Consejo. Y no fue precisamente porque era la aldea más guapa, ¿no? No, fue precisamente por los trabajos que estábamos haciendo y la sastiferia que hicimos en aquellos tiempos. Ahora, ahora mismo, tenemos un nuevo alcalde. Debemos colaborar con él. ¿Dónde? Ya que puede haber... Ya que... Perdón. Ya que no puede haber alcalde en mano si los vecinos son buenos. Conviremos a costar las vencillas y tratemos de colaborar todos por por lo menos. No, a eso no sé quién lo puso pero no creo que haya estado muy acertado. Lo que sí digo para ser un buen alcalde en un pueblo no hace falta tener muchos títulos ni ir a muchas academias. Yo creo que con un par de cosines y casi bastante. Con que sea buena persona y tenga ganas de trabajar. Yo personalmente le dije a Nacho y lo digo aquí públicamente. Nacho, tú no pienses que yo porque ahora no soy alcalde me voy a dedicar a hacerte la guerra. Todo lo contrario. Yo estoy aquí para colaborar. Colaborar todo lo que pueda. Y eso lo dije a él y lo digo aquí ahora también. Y os digo a los vecinos de Tornón también que hay mucho hecho en Tornón. Muchos caminos... Hay muchos caminos que igual andan alrededor de los 20 años que se aglomeraron. Que ya empiecen a tener deficiencias. Que no nos volvamos en los laureles porque después vienen los problemas. No dejemos que todo rompan a la vez que a lo mejor no vamos a ser aglomerados. Tendremos que entre todos colaborar. Las fiestas. Si queremos que las fiestas sigan nos hace falta savia nueva porque nosotros, la mayoría de los que estamos tenemos muy buena idea y tenemos mucha experiencia. Pero ya estamos caducos. Necesitamos savia nueva. Y ahora para no ser mi pasado quiero dejar muy claro que mi división como alcalde no tiene culpa ninguna de los vecinos de la parroquia de Tornón. Yo con los vecinos de Tornón siempre me llevé bien y espero seguir llevándome. Nunca tuve problemas con ninguno. Y siempre cuando los llamé siempre tuve su colaboración. Si limito es por temas que no creo que se tengan que dimensionar aquí y ahora. Aquí. Ya los temas políticos no tienen nada que ver con las necesidades del pueblo. No sé si lo dije bien pero bueno, creo que se me entendería más o menos. Y para terminar no podía terminar sin antes pedir perdón por aguantarme 35 años que Luis dijo 30 yo creo que son 35 35 años que llevo como alcalde. delgado de la alcaldía. Perdonar por aquellos errores que unas veces se cometen por error. Otras veces se conocen por indecisión. Y otras por decidir mal. Y otras que son casi las peores por no haber hecho más cosas de las que realmente se necesitaban. Y ya termino diciendo que no me vais a tener como alcalde, por supuesto. Pero si me vais a tener como buen vecino un colaborador y un abierto. Gracias.